Para poderles, ya les subí el primer video. Ya está ahí, lo observan para que puedan hacer sus primeras prácticas. Y vamos a hacer lo siguiente. El fondo, doble clic sobre la herramienta rectángulo. Doble clic sobre la herramienta rectángulo y le vamos a dar un color celeste. Voy a capturar acá mejor. Ya está. Le quito el contorno. Ya está. Todavía no lo voy a bloquear. Luego vas a dibujar un rectángulo. Así. Lo vas a dibujar de ese tamañito, más o menos, a la mitad. Lo vas a convertir a curva acá arriba. Recuerda que él se convierte a curva para... Para que no... Para poder deformar el dibujo. Hacemos clic ahí. Hacemos clic acá. Y ahí lo convertimos a curvita. Esto lo vamos a unir acá. Un poco. Ahí. Ahí. Ya está. ¿Ven? Y a esto le vamos a aplicar un degradado. Es un F11. Y le aplico un degradado de 90 grados. Y ahí le damos los colores. Acá se coloca 90 y le damos los colores. El de aquí es el color... A ver acá. Le damos acá cuenta gotas. El color... Aquí. Este de acá. Un cremita. Y el otro es un color más fuerte. Y de acá. Más o menos así. Le quitamos el contorno. Y ahí tenemos. Ahora lo que hacemos es aplicar lo que aprendimos, la rotación, jóvenes. Mira. Haces clic. Te vas... Haces otro clic. El eje de rotación lo vas a mover acá. No lo separes mucho ahí. Y luego vas a rotar uno presionando... Control. Ahí se ve muy separado. Vamos a tener que estirarlo un poquito esto. Un poquito más así. Vamos, repitamos. Vamos a ver. Vamos a ver ahí. Vamos a ver cómo sale. Ahí. Listo. Control. D. Y ahí está. Ya presionando Control rotas uno. Luego Control D. Lo voy a repetir. Esto ya lo hemos hecho. Lo hemos hecho. O en todo caso calcula cuántos quieres. Y ya lo rotas con medida. Pero lo estoy haciendo así. Presionando Control roto uno. Y luego Control D. Y luego esto lo voy a agrupar. Control G. Agrupado. Y voy a ver cómo encaja acá. Un poquito más grande tenemos que hacerlo. Ahí. Y ahí sí encaja bien. Y aplicamos el efecto PowerClick. Objeto. PowerClick. Situar dentro del marco. Y lo colocamos acá adentro. Mirá. Ahí está. Y ahí tenemos el fondo. Ahora sí lo voy a bloquear. Bloquear objeto. Listo. Ahí está bloqueado. Voy a colocar la imagen. Archivo. Importar. Y ahí en el mismo Classroom y el grupo de WhatsApp te he pasado las imágenes. Para que hagas este volantito. Y lo colocamos ahí. ¿No? Y luego la parte de abajo vamos a tener que dibujar esto. Mirá. ¿Ya? Voy a hacerlo con un rectángulo para que tú mismo te des cuenta. Mirá. Dibujo un rectángulo. Más o menos calculas. Por acá. Ahí. Ya está. Voy a darle un color. Simplemente para que te des cuenta. Lo convierto a curva porque lo voy a deformar. ¿Ya? Acá. Lo convierte esa curva. Y con la herramienta Forma vamos a hacer esto. A ver. Esto. Nos jalamos para acá ahí. Así. Más abajo está me parece. Más por acá. Así. Y esto lo convertimos a curva. Le haces clic y lo conviertes a curva. Y ya está. Y ahí tenemos ese dibujo más o menos ahí. ¿Ya? Ahora lo que hay que hacer es... Esto de acá. Voy a quitarle el contorno. Y voy a traer la imagen. Importar. Y acá está la imagen de la piscina. Tiene que ser más grande que el dibujo. Calculas ahí. Y ahí está. Listo. Listo entonces. Vamos a colocarlo con PowerClick. Objeto. PowerClick. Situar dentro de marco. Y listo ya. Tú sabes que acá puedes editar. Para mover la imagen o mostrar la parte que tú más. ¿No? Quieres mostrar ahí. Ahí está por ejemplo. Listo. Bien entonces. Lo que vamos a hacer ahora. Es este... Bueno esta es la parte de abajo. Ya tú lo haces. Igualito es con... Bueno lo voy a hacer rápido. Un poquito rápido. Lo dibujas en un rectángulo. Ángulo. Así. Le das el degradado. También es 90. 90 grados. Y es cuestión de darle el color. Aquí en la parte blanca. Que es la parte de arriba. Le haces clic. Y aquí vas a cambiar a... Este color amarillo. Y la otra parte. Hacemos clic en el cuenta gotas. Le aplicamos este color beige. Ya está. Aceptamos. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es quitar el contorno y deformarlo o convertirlo a curva. Quitar el contorno acá. Arriba. Y acá arriba convertir a curva. Ya está. Con la herramienta forma. Ya le vamos a dar esta forma. Esto se baja un poco. Y acá se hace clic. Se convierte a curva. Ah no. Necesitamos un nodo. Mira. Acá vemos un nodo acá. Doble clic acá. Y esto se empalma arriba. Así. Y ahora sí acá. Lo convertimos a curva. Y ahí está. Y a ustedes le colocan el texto. El contorno celeste es el mismo. Lo duplicas este. Lo duplicas. ¿Sabes cómo se duplica ya? Y lo das color celeste y lo vas a enviar abajo. ¿Ves? Ahí lo enviamos abajo. Eso de enviar abajo también ya tú sabes. Vamos a enviar abajo y lo vas acomodando así. Azulito es. El color que tú veas conveniente le aplicas. O podemos capturar también. Ahí está. Ahí está. Al tontorno le de. Aumentar zoom. Y ya está. Listo. Así. El texto ya tú lo colocas. Acá también hay un texto entrazado. Y a eso tú lo haces. Voy a hacer el texto. Vacaciones útiles. Vamos a hacer clic por acá. Y escribimos vacaciones. Ocasiones. Ocasiones. Ahí está. Y le damos color amarillo. Y le vamos a dar un trazo rojo tiene. Pequeño nomás. Trazo rojo acá. Acá podemos trabajarlo un poquito más. 1.0. Redondeado. Redondeado. Y aceptamos. Ahí está más o menos. Un poquito más. A ver. 1.5. Y ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos este texto. Ahora lo que tenemos que aplicar es la silueta. Igual que el ejercicio anterior. ¿Ven? Igual que el ejercicio anterior. Acá. Silueta. Hacemos clic acá. Y ahí vemos. Este es amarillo. Y el de acá es un celeste. Vamos a capturar también. Ahí está. Ahora hay que aumentar acá un poquito el. Ahí está. Podemos redondear acá. Ya está. El trazo amarillo tiene que ser un poquito más grande acá. Eso sí se puede mejorar acá también. Vamos a darle 2. Y ahí está. Ahí está. Ahí tenemos jóvenes. Miren. Simplemente está para girarlo. Y lo giras así. Ahí está. Vacaciones. Con silueta. Útiles. Es otro. Útiles. Es con tilde, ¿no? Vamos a aplicarle la tilde. Útiles. Y a este útiles, vamos a aplicarle una, es color amarillo, pero con instrucción. Mira, la instrucción es este. La instrucción, la instrucción. Esa es la instrucción. Le haces clic y, acá haces clic y jalas a ver dónde está la instrucción. Bueno, ahí lo podemos mover. Hacia abajo está así, hacia abajo. Así. Y acá, arriba, en los colores de la instrucción, acá, vamos a buscar un rojo. Y ahí está. Y ahí es cuestión de acomodarlo. Con bastante zoom lo puedes acomodar. Y listo, jóvenes. Esto lo colocamos acá y lo giramos ahí un poco. Así. Ahí está. Entonces, acá, este texto de acá tiene silueta, vacaciones y útiles tiene instrucción. Instrucción, ¿verdad? Estamos acá con Power Play, con Power Click. Y ahí. Y ahora voy a dibujar esto que está acá. Dice Full Practica, ¿verdad? Para eso, dibujo un rectángulo. Así, más o menos. Muy grande está. Y lo redondeo. Voy a cerrar mi candadito, porque lo voy a redondear. O en todo caso, voy a abrirlo y el redondeo está abajo nomás. Vamos a darle 10. Tiene un poco más 20. 20. Ahí. 20, 20. Y listo. Y luego lo voy a colocar acá. Primero voy a dar el degradado, ¿verdad? Vamos a dar el degradado. 90 grados también. 90 grados. Ya está. El color negro, haces clic y acá lo capturamos. Es un radial, me parece esto. Bueno, vamos a darle cómo está así, ¿eh? Y acá el otro. El otro color. Ahí está. Bueno, lo vamos a hacer con esto, con un lineal. Y le quitamos. Lo voy a quitar el contorno, lo duplico. Y vamos a aumentarle de tamaño. Un poco más, más. 5 más. 90. Y acá en 82, 87. Le damos un color, así nomás. Tiene un degradado también. Le puedes darle el degradado, pero luego se le ha sido más. Y es un poco más grande. Un poco más grande. Vamos a darle 5 más. 95. 87 más 5. 93, ¿no? 42. Lasta. Bueno, ahí tengo los dos. Ahora lo que tienes que hacer es acomodar acá. Esto. Vamos a enviarlo adelante. Ya tú sabes cómo se envía adelante. Lo vamos a agrupar. Y lo voy a colocar acá. Vamos a girarlo esto. Ahí. ¿Listo? Ahora con un rectángulo. Un rectángulo. Vas a dibujarlo ahí. Ahí lo calculas. Más arriba. Acá. Ahí. Vas a seleccionar. Todo tiene que estar. No tiene que chocar. Pues, ¿ya? Ahí es. Ahí. Y acá arriba. Recortar. Ya está. ¿Listo? Me avisa si repito, ¿verdad? Acá también, mira. Dibujo. Ahí. Hasta ahí. Selecciono los dos. Acá. Recorta. Y ya está. Ahí lo tengo, miren. Y ya es cuestión de colocar acá el texto full prácticas. Full. Enter. Prácticas. Y ahora lo voy a centrar. Le doy negrita. Le puedes aumentar un poco de tamaño. Y acá lo centro. Centro. Listo, jóvenes. Ahora hay que darle color blanco. Con un trazo azul. O celeste. Tamaño 1.5. Todos le voy a dar. Un celestito. Y acá lo redondeamos. Lo redondeamos. Detrás del relleno. Esto no te olvides. Aceptamos. Y ahora sí lo colocamos acá. Más pequeño. Bueno, vamos a girarlo un poco. Vamos a ver si entra. Si no entra, lo tenemos muy bien. Ahí. Listo, jóvenes. Bien, entonces el resto ya quiero que lo termines tú. Voy a dejar de grabar y... Eh... ... ...